Y luego si tienen otras preguntas las podemos responder el día de hoy y Bob también está disponible para ese propósito. La primera, a ver voy a leerla en español, ya la entiendo, espero que entiendan ustedes mi español. A ver, vamos a ver. ¿Cómo evitar una rescisión de contrato sin responsabilidad para la contratista debido al recorte presupuestal? No se quiere rescindir el contrato. Ok, a ver, entonces en esta situación puede suceder que creías que tenías más dinero o esperabas tener más dinero y ahora ¿qué haces? Tu presupuesto es menor de lo que esperabas y en ocasiones está reducido. Desafortunadamente, esta es una de las cosas en las que nosotros no podemos decir mucho porque va a depender muchísimo la legislación mexicana, tanto la de preparación y contratación pública. En Estados Unidos les puedo comentar qué hacemos, pero no sé si sea muy relevante la verdad aquí, cada contrato en Estados Unidos tiene ahí una cláusula que dice que es con sujeción a la disponibilidad del presupuesto. Es decir, el contratista tiene que saber que si el Congreso no da los fondos, entonces el contrato no puede avanzar, no puede continuar. Esto es muy importante para contratos que van más allá de un año fiscal, porque como en México los fondos llegan por años fiscales y si hay un contrato que va más allá del año fiscal no se puede garantizar de que vamos a tener dinero en ese tiempo. Pero esta pregunta me parece mucho más que es una situación un poco más dolorosa de lo que pasa en Estados Unidos, especialmente recientemente. Y esto sucede que cuando uno tiene dinero, el Congreso ya les dio el dinero y después tratan de regresarlo, de quitárselos. Es cuando hay algunas peleas entre demócratas y republicanos en la Casa Blanca. Es una situación terrible, la verdad, pero hay muchas personas que se benefician de esto, los abogados, porque por muchos años los abogados van a estar yendo de aquí para allá peleando estos casos. La mejor solución en nuestro mundo es hacer una rescisión de contrato por conveniencia. Ahora, eso es una figura norteamericana. Así que me parece que no hay mucho más que decir al respecto de esta pregunta. La siguiente es una pregunta larga al respecto de las subastas reversibles. Dice aquí, con el sistema de contratación de subasta inversa, esto se refiere a los problemas que estábamos mencionando ayer de las subastas inversas. La emoción del momento. Acuérdense que el precio va bajando, va bajando, va bajando. Y tal como una vez yo hice una puja demasiado alta, en ocasiones, hay situaciones en las que uno hace una puja demasiado baja. Entonces, imagínense, el de ventas, el vendedor coloca ahí una puja muy baja. Ahora, el director lo ve y dice, es demasiado baja, vamos a perder dinero. No es una situación buena. Ahora, recuerden lo siguiente. Si esto sucede y esta puja desaparece, ¿a quién le dan el contrato? Pues mi recomendación sería tener una subasta nueva. Porque no se sabe qué habría podido pasar sin esa oferta tan baja. Ahora, yo no creo en mi experiencia que esto sea un problema demasiado grande. Porque recuerden la configuración que estamos haciendo. Tenemos que hacer subastas inversas electrónicas dentro de un marco de trabajo. Este marco de trabajo, por lo general, son varios contratos marco para que las compañías los conozcan a ustedes y ustedes conozcan a las compañías. Ese es el primer punto. Así que el riesgo de que se estén portando mal, por así decirlo, es menor. Ustedes conocen a las compañías y viceversa. Número dos. Ustedes quieren utilizar las subastas inversas electrónicas cuando vayan a comprar una y otra vez. Y si una compañía retira su oferta, ustedes podrían decirle a esta compañía, si lo permite su ley, que ya no pueden participar en esta subasta. Porque es algo muy serio. Es decir, pueden hacer una oferta y luego la quitan, no la honraron. Entonces, se les saca de la subasta. Así que el hecho de que ustedes conozcan a las compañías y ya las evaluaron, porque les han dado un contrato marco. Y entonces, ellos saben que si no se portan bien o hacen algo indebido en la subasta inversa, entonces el resultado es que los retiran. Creo que no es un problema muy común en realidad. Ahora, ¿esto afectaría la calidad de los servicios y los bienes? Y la respuesta es que no, ¿no? Porque la subasta inversa electrónica, todo mundo está ofreciendo exactamente por los mismos bienes. Entonces, ya sé que le compren la compañía A o la compañía B, la calidad tendrá que ser la misma. Por eso se utilizan las subastas inversas. Porque el único criterio ahí sería el precio. Así que no tendría por qué ser un problema. En mi experiencia, no creo que el hecho de que, bueno, que no es muy común que las compañías no honren sus ofertas. Es decir, hay mucho riesgo para que no lo hagan. Y ahora, ¿hay alguna pregunta de ayer o de antier? Cualquier cosa. Sé que en la mañana es complicado, ¿verdad? ¿No hay nada? Bueno, vamos a hacer dos sesiones juntas antes de la pausa. La primera va a ser un poco más corta que la segunda, pero a las 10.45 habrá una pausa, sin duda. Para empezar, competencia y adjudicación. Este es un nombre un poco extraño. Tal vez no va a ser exactamente lo que vamos a hablar. Hay un tema del cual no hemos comentado. Y hay varios temas que sí ya mencionamos, de los cuales ya me voy a ir bastante rápido. Cuando están decidiendo si una compañía tiene permiso de participar, de ganar un contrato o de participar, yo sé que ya todo el mundo lo sabe, pero solo como recordatorio. Hay dos tipos diferentes de rechazo, por así decirlo, de una compañía. El primero es al respecto de este contrato solamente, de uno. Y la otra opción es la exclusión más amplia de todos los contratos. Y de eso hablé el miércoles, lo que en Estados Unidos llamamos inhabilitación o suspensión o exclusión, lo llaman los británicos. Ahora, este segundo caso ya lo mencionamos. Así que el día de hoy me gustaría tomar unos minutos para hablar sobre el caso limitado con un solo contrato público. Es decir, si esta compañía está calificada para tomar este negocio o no. Ahora, voy a mencionar algo diferente a la diapositiva para poder explicarlo mejor. En la mayoría de los países, decidir si el oferente está adentro o afuera del contrato pasa muy temprano en el proceso. Para empezar, se decide qué oferentes tienen permiso de competir, no sé si en México es así, ya me lo dirán. Y luego se les invita, se reciben sus ofertas y se evalúan. Pero en ese punto ya solamente estamos viendo las ofertas, ya no a los oferentes. Porque a los oferentes ya los vimos desde antes. Y luego se escoge a la oferta ganadora. Ese es el patrón en la mayoría de los países. Primero, evaluar a los oferentes potenciales y decidir quién va a entrar o quién va a estar fuera. Después ya obtenemos, recibimos las ofertas de estos oferentes aprobados. Y luego se escoge la ganadora. Déjenme hacer la diferencia con lo que hacemos en Estados Unidos y considerenlo con su sistema. Hay ciertas situaciones, especialmente relevante al trabajo que ustedes hacen, muchos de ustedes, que son contrataciones públicas o obra pública gubernamental. Y Bob lo mencionó ayer. Tenemos contratos públicos en los cuales sí hacemos una precalificación de los oferentes. Y esto se hace antes, se hace en una etapa temprana, decidir quién está adentro y quién está afuera. Pero esta es una práctica inusual. Sí sucede, especialmente en obras públicas grandes. Pero en la mayoría de los contratos públicos en Estados Unidos, lo cual es bastante inusual, normalmente no pedimos información de los oferentes con anticipación, solamente en los cuales haya una precalificación. En lugar de esto, lo que hacemos es vamos directamente al inicio del proceso y invitamos o recibimos las ofertas. Una diferencia entre nosotros en Estados Unidos y la Unión Europea, ya me dirán de México, es que nuestros criterios de evaluación para las ofertas, por lo general, se dirigen tanto a la oferta como al oferente. Déjenme explicar. En Estados Unidos, como ya saben ustedes, es muy normal analizar el desempeño pasado de una compañía como un criterio de evaluación. Y como parte de su propuesta, ellos nos van a dar documentos de su desempeño anterior y nos van a dar puntos de contacto en los cuales podemos revisar su desempeño pasado. En Europa se prohíbe esto, porque la Unión Europea dice, piensen en la compañía antes, pero una vez que reciben las ofertas, ya no piensen en la compañía, solo piensen o enfóquense en la oferta. Ellos separan muy tajantemente la consideración entre los oferentes y después las de las ofertas. Nosotros, no. Así que esta experiencia que nosotros tenemos, claro que la analizamos, ¿no? Como parte de la oferta. Les decimos, a ver, denos información sobre contratos pasados que hayan hecho, cuántos, qué tan grandes eran, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, cuando terminamos de evaluar una oferta, encontramos o seleccionamos a la oferta ganadora. Y por primera vez, en la mayoría de los contratos públicos, nuevamente con excepción de aquellos que tienen precalificación, en la mayoría de los contratos públicos, cuando ya creemos que tenemos a un ganador, por primera vez hacemos ahí un análisis de la compañía. Es decir, si esta compañía tiene los recursos financieros, si tiene el equipo requerido, si son honestos, si han sido suspendidos anteriormente, hacemos eso hasta el final. En la ley norteamericana le llamamos una determinación de responsabilidades. Y es solo una compañía. Esto solo aplica para la compañía que ingresó o nos dio la oferta que va a ganar o que creemos que puede ganar. Si después del análisis decimos, ah, sí, están bien, entonces se les otorga, se adjudica el contrato. Pero después de esta evaluación, si no están bien, entonces no son responsables, así le decimos. Los separamos y después analizamos a la compañía que ingresó la oferta número 2. Y checamos exactamente lo mismo. Sus finanzas, su equipo, su honestidad y si han sido suspendidos. Y ahora vemos la compañía en términos de su integridad, en términos de sus recursos financieros hasta el final del proceso. Entonces, déjenme poner mi audífono para hacerles una pregunta. ¿Cómo es el proceso en México? A ver, ¿quién me lo podría explicar? ¿Quién me explica? Bueno, en Comisión Federal de Electricidad. Normalmente se reciben los dos sobres y en la primera fase, en la parte técnica, es donde se revisa efectivamente si hay o no la capacidad para no tanto la determinación de responsabilidad, si no la llevamos, sino la capacidad para poder de la empresa para que pueda cumplir, si efectivamente no ha sido rescindida o no tiene algún incumplimiento dentro de la empresa o en las empresas federales. Y una vez que se determinó que no es responsable, ya no pasa a la fase económica, porque aquí tenemos, sobre todo ya cuando pasamos con las autoridades, con los órganos internos de control, si ven que la oferta era demasiado baja, pues van a decir, porque la descalificaste. En las obras muy grandes, como lo que son los proyectos pidiregas, ellos tienen una fase previa de precalificación, el estilo europeo, lo que le comenta usted. Y ya una vez que verifican que efectivamente las empresas sí son capaces de llegar a presentar sus ofertas, les permiten presentar las ofertas, más que nada para evitar tener que estar revisando todas las ofertas. Es mucho desgaste, sobre todo en los contratos muy grandes, revisar 20 ofertas y que a lo mejor cinco de ellas no eran desde el inicio viables. Ahorita, con los cambios que tiene Comisión Federal el año entrante, tenemos que entrar fuera de las leyes federales, ya con normatividad propia. Se está proponiendo tener la fase de precalificación, sin embargo, ahorita tenemos una pugna interna entre la auditoría interna, el área, la dirección de administración y la dirección de construcción, la grande, o sea, las áreas normativas, porque tenemos la idea de que es mejor llegar, primero hacer una precalificación, saber desde el inicio si la persona viene con problemas de haber sido inhabilitada, si tiene realmente la capacidad y entonces ya dejar pasar las personas que efectivamente deben ser las mejores oferentes en las licitaciones. Y la pugna ahorita con la auditoría interna es que dice no, porque siento que no es muy transparente la precalificación. Ahorita andamos en ese instante. Qué bueno que vine a esta reunión, porque me estoy llevando muchas cosas para ver si se pueden poner en la nueva normatividad. Muchas gracias por su explicación, porque este es un aspecto de la CFE, me gusta escuchar diferentes perspectivas. Buenos días. Solo quisiera agregar que sí efectivamente se hace evaluación del oferente durante el procedimiento de contratación o de selección, pero también hay que tener en cuenta que ya en México tenemos un esquema de calificación de proveedores o contratistas relativos al cumplimiento del contrato. Entonces, ya nuestro sistema electrónico permite asignarles una calificación al proveedor que va más en el sentido de que sea un incentivo para ellos en el seguir participando en contrataciones públicas y eso implica que dependiendo de su calificación puede tener reducciones en su garantía, por ejemplo. Entonces, es más una calificación utilizada para los incentivos, pero es posterior, no es previa, digamos. Muy interesante. Tengo varias cosas que decir aquí. Y no tengo muchas diapositivas, como ya se habrán dado cuenta, para poder mantenernos en la agenda, pero utilizando el desempeño después del hecho, lo que nosotros conocemos como desempeño pasado. En teoría, es una idea maravillosa. Digamos que es un incentivo para un buen desempeño y también es una advertencia del mal desempeño. Y posiblemente no juega un papel muy importante aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el desempeño pasado, a menos de que lo hayan hecho terriblemente mal, no los va a llevar a ustedes a rechazarlos por completo y decirles que no pueden competir en este concurso. Porque acuérdense que estamos viendo una situación en la que hay una contratación pública y queremos saber si las compañías A, B, C, D tienen el permiso de ingresar sus ofertas. El hecho de que A no haya trabajado bien en un contrato similar en el pasado, posiblemente no les va a causar a ustedes que lo excluyan, a pesar de que sí podría ser un factor. Ahora, si lo hacen, si lo excluyen, estaría muy impresionado. Yo les diría que en Estados Unidos tenemos mucho miedo de los abogados, tenemos mucho miedo de las peleas. Entonces, no lo van a excluir, no van a excluir A de la competencia porque en su última contratación pública no lo hicieron tan bien. Ahora, si en el pasado robaron dinero del gobierno, es otra historia. Pero esto no es específico al concurso. Si siguen, ahora, si ellos sí robaron fondos del gobierno, tendrían que ser excluidos de todas las contrataciones públicas, no necesariamente de esta. Ahora, si ustedes están pensando aquí en la CFE, que si están pensando qué hacer apenas. Bueno, en esta área, a mí me parece que no hay una mejor práctica internacional única. Lo que sí les puedo decir es que, digamos que son sugerencias y advertencias que sí puedo mencionar. Por ejemplo, si ustedes hacen, como dice la diapositiva ahí, la filtración o descarte que se hace en CFE, y tiene sentido en las instituciones de energía o alguien que está construyendo carreteras o edificios grandes o aeropuertos, tiene sentido decir, mira, no vamos a gastar tanto tiempo y dinero en analizar las ofertas de entidades que no tienen ni siquiera idea de cómo se hace el trabajo. Así que hacer precalificaciones, pre-evaluaciones, antes de invitar o aceptar las ofertas, por supuesto, es algo eficiente. Pero si lo hacen, tienen que hacerlo de tal forma, tal como les acaban de decir sus auditores, se tiene que hacer de una forma transparente. Y lo que esto significa es que la compañía va a recibir una explicación justa de por qué no fueron precalificados o por qué no pasaron esa calificación. Y especialmente si se les va a dar una oportunidad de ser precalificados en el futuro, en posteriores concursos. Entonces, déjenme contarles una historia en Estados Unidos. La Fuerza Aérea tiene que precalificar a compañías que van a mandar naves espaciales al espacio. Muchos de estas naves espaciales van por NASA, pero muchas las hace la Fuerza Aérea. Entonces, la Fuerza Aérea se negó a precalificar una compañía que se llama SpaceX. A lo mejor lo han escuchado, SpaceX, que es la de Elon Musk. Él es el dueño de Tesla, los autos eléctricos. Entonces, la Fuerza Aérea dijo, no vamos a precalificar a SpaceX. Ahora, les voy a decir cuáles son los problemas. Y aquí es donde CFE y muchas otras entidades posiblemente estén pensando. El problema número uno es que cuando se hace eso, se reduce la competencia, ¿no? Y de hecho, en la Fuerza Aérea, en ese caso de FAM, adivinen cuántas empresas sí precalificaron. ¿SpaceX? No. Una sí fue aceptada. Y una alianza especial de Lockheed Martin y Boeing, Together. Cuando descartaron a SpaceX, le dieron a los otros concurrentes un monopolio. Realmente es algo que se debe considerar. Segundo punto, cuando las agencias de dependencia hacen esto como Fuerza Aérea, con el ejemplo de SpaceX, no te dan explicación, no te explican como empresa qué necesitas hacer para realmente estar precalificado. O lo explican, pero cuando la empresa te dice, ah, ok, vamos a solucionar el problema, vamos a subsanar, toma tiempo, meses, meses, a veces años y años. Entonces, realmente esto merece nuestra atención y nos ocupa. Si están limitando a los concurrentes antes de que siquiera empiece la concurrencia, pues hay que saber qué se está haciendo de forma que es justa, que es transparente. Y hasta lo posible, en la medida de lo posible, que la empresa pueda subsanar, que pueda hacer algo para lograr la precalificación. Si esperamos hasta el final, hasta el cierre y tomamos el enfoque norteamericano de lograr determinar responsabilidades, hay que saber qué enfoque nos puede dar ventajas. Hay que lograr hacer que la competencia sea completa. Para las contrataciones, nada más tienen que hacer una investigación de aquellos oferentes para saber cómo están sus condiciones económicas o financieras, qué tan honestos son como empresa, etcétera, etcétera. Nada más tienen que analizar a una empresa. Si tú le dices a tu gente en contrataciones que tienes a 15 propuestas, ve, investígame, a 15 oferentes, te van a decir no tengo tiempo. La gente en contrataciones les gusta revisar uno. Dígame. Profesor, ¿cómo hacen la evaluación, esta preselección que usted dice en los Estados Unidos respecto a la honestidad de la empresa? O sea, pueden que, si nada más es que tenga códigos de conducta, códigos de ética o porque si se portó mal en un ejercicio anterior, pues debería ser sancionado, no quedarse en un tema únicamente de que fue honesta o no fue honesta, sino que debió haber habido una sanción. Entonces, ¿cómo lo llevan, cómo lo aterrizan el tema? Me encanta que haya planteado esta pregunta. La voy a contestar. Quiero marcar una diferencia en Estados Unidos sobre el tema de precalificación. Pasa esto, es inusual, pero pasa cuando hay contrataciones en estas licitaciones. Y hay que ver, bueno, la responsabilidad que es parte de las licitaciones norteamericanas. Más de 5 mil al cierre se dan. La precalificación para la contratación es uno de esos temas que pueden verlos tal vez en CFE. Hay que ver qué pasa con su capacidad técnica. Hay que saber primero si esa empresa realmente tiene la capacidad técnica para construir carreteras, plantas de energía, saben construir, bueno, aeronaves o pueden participar en la industria aeroespacial para FAMO. Es una evaluación técnica solamente. Ahora, cuando habla de calificar responsabilidad, que se tiene que hacer bajo cada contrato, cada acuerdo, esa es la parte que, entre otras, está contemplando el tema de honestidad. Si fueron suspendidos, descalificados, tienen los recursos financieros, están en bancarrota, corren riesgo de estar en bancarrota el siguiente día. Esto es algo que se da al final, pero la pregunta, su pregunta es excelente. ¿Cómo puede un contratista, mi gente, cómo alguien en contrataciones puede enterarse de la conducta ética de una empresa? Es muy buena pregunta. Por cierto, la tendencia en Estados Unidos, especialmente del partido democrático del que yo soy miembro, no me gusta esa tendencia, aunque lo señalo así. La tendencia es, bueno, que las empresas no deben ser responsables o deberían ser rechazadas, si no se rechazan, si no pagan sus impuestos, son rechazadas si han generado algún tipo de efecto negativo en el ambiente, si no han, bueno, pagado el sueldo mínimo o no han pagado a su recurso laboral. Y miren, yo creo que eso es injusto, no porque sea una buena o mala política, es buenísima. Pero cómo alguien en contrataciones va a saber si aquella empresa pagó su contribución, si fueron generadores de alguna contaminación, cómo se enterarían. Y eso es casi al final de la dinámica de contratación. Tal vez alguien se manda correos electrónicos, mensajes de texto y especifican la necesidad que se tiene que satisfacer ahora a hora. Y el oficial o el agente en la contratación tiene que iniciar la revisión y hacer sus indagatorias. Ahora podría darles historias sobre discrepancias que se dan en la Casa Blanca, porque algunas amistades del Ejecutivo Federal, bueno, algunos sindicalizados de fuerzas laborales, quieren especificarle al contratista que está haciendo su investigación, que emita sus juicios. Ahora, lo que pasa en realidad, y les comento, lo que realmente pasa, el agente oficial en contratación tiene que analizar en Internet una lista de aquellas entidades que están, bueno, suspendidas. Si una empresa está calificada como suspendida, tiene que especificarse que no puede ser aceptada la propuesta y se rechaza. Entonces, si estas entidades no están en la lista de suspendidos, probablemente el agente vaya a aceptar la propuesta. Hay algunas personas que querrían y generalmente el agente o el oficial, él o ella, se requiere que haga más investigación. Y a veces lo único que investigan es si la empresa ha sido suspendida o no. Generalmente no hay litigio en ese sentido, pero les voy a compartir una historia que es muy interesante. No fue un caso en Nápoles, Italia. Bueno, la Marina tiene allá un sitio y como en cualquier lugar hay contratos, adjudicaron un contrato. Y disculpe, no fue en Nápoles, sino en Sicilia, un lugar cerca de Nápoles. En Sicilia hay unas instalaciones de Marina, se adjudicó un contrato. Pero el perdedor, el número dos, fue el quejoso, se inconformó, fue con el órgano de control y fiscalización, señalando que el oficial había actuado mal, señalando a su contraparte como adjudicado por el contrato. Entonces, el oficial, el funcionario, bueno, analizó si el estatus de los oferentes era de suspensión o no. Entonces, como no estaban suspendidos, adjudicaron el contrato. Y bueno, el órgano, la oficina de control especificó que eran, bueno, las decisiones de negocio que se tenían que tomar. Se, bueno, sobreseó o simplemente no se consideró la inconformidad y se volvió a protestar el quejoso, bueno, señaló que la empresa señalada no era responsable. Y el tribunal, bueno, estuvo en acuerdo con el fallo del GAO o la oficina de control y especificaron que a través de la gente se había señalado que la empresa o el oferente era ok. La empresa que se inconformó fue muy terca y entonces el fallo fue, se atrajo a otras instancias y otros tribunales de enjuiciamiento, bueno, se dio el fallo inverso, señalando que quien se había inconformado tenía, bueno, la razón. Este tipo, cuando se atrae la causa, generalmente para tomar decisiones sobre responsabilidades, especialmente en esta situación, nos lleva a pensar si realmente queremos hacer negocio con la empresa señalada, si queremos realmente adjudicar una contratación a esta parte. Hay situaciones poco usuales y eso fue lo que se emitió o señaló la corte y bueno, hubo decisiones no razonadas, no razonadas, ¿por qué? Resulta que en la página del periódico, en la primera página, cada día había información sobre la empresa que había ganado y estaban en colusión con alguna mafia siciliana. La empresa estaba involucrada con el crimen organizado, delincuencia organizada en Sicilia y eso estaba día tras día en la página inicial de los periódicos, día tras día. Y el oficial norteamericano que estaba en este contrato de la Marina no estaba enterado, ¿por qué no? ¿Pueden adivinar por qué? El oficial o el funcionario en la adjudicación que estaba en este contrato con la Marina en Estados Unidos y en Sicilia no consideró, no estaba enterado que en la página uno de los periódicos, día tras día, había publicaciones específicas sobre la falta de honestidad de esa empresa oferente porque estaban involucrados con delincuencia. ¿Por qué no estaba enterado? Es una respuesta muy simple. Los periódicos estaban en italiano y el agente norteamericano no sabía leer italiano. Y esta situación increíblemente poco usual llevó a los tribunales a señalar quién tenía razón y sí la responsabilidad. La toma de decisión fue una toma de decisión basada en negocios. Si se quería o no tener negocios con esa empresa, sí. Sabemos que los agentes en adjudicación tienen que tomar sus discreciones, sí, pero también se pueden tomar decisiones no razonadas. No se puede ignorar lo que está en las principales planas del periódico día tras día, simplemente porque no lees el lenguaje. Es una historia verdadera. Ahora voy a dar cierre a esta intervención porque ya hemos cubierto toda esta información. Esto va a ser, bueno, van a tener acceso a esta información como recurso después. Obviamente aquí en el punto de la parte media de la diapositiva es muy importante. En cada sistema se descarte, rechace a los oferentes en etapas tempranas o tardías. Hay que ocuparnos y preocuparnos por los temas de corrupción. Cuando se descarta a una empresa ya sea en etapas tempranas o tardías, ese rechazo de la oferente correcto es transparente, está fundamentado el por qué. Hay forma que de esta empresa impugne su descalificación, es muy importante. Entonces, con su permiso, ahora voy a hablar con ustedes del resto de mi ponencia, con sus encabezados. Esta información la conocen perfectamente. Cuando se tiene que evaluar las ofertas o los oferentes, hay que seguir las instrucciones, los tiempos hasta, bueno, para la documentación de, bueno, las ofertas. En la siguiente diapositiva, aquí no se pueden agregar factores de evaluación y tampoco se pueden ignorar los factores de evaluación en la documentación de las licitaciones. Ayer hablamos de cómo priorizar, ¿sí? Yo no voy a hablar más de estos trade-offs o qué se tiene que priorizar. Hablamos de estos temas previamente. Y este segundo punto en diapositiva, vale la pena recordarlo. Este punto nos recuerda, a veces estamos, bueno, acelerados en algunos sistemas de contratación. Y se me ha dicho, tal vez no es verdad, me han dicho que en México son mejores que en otros lugares cuando se trata de lograr documentar. La documentación es muy importante. Debemos tener ese acervo documentado para lograr explicar, fundamentar la toma de decisión. Porque una empresa tuvo una mejor calificación que otra y explicar por qué una se excluyó. Es muy importante por motivos de transparencia en caso de que haya una inconformidad después. Y es muy importante considerar esto para combatir la corrupción. Hablaré de este tema después. Con su permiso, ahora quiero ir a la siguiente diapositiva, en donde están los retos de la adjudicación. Ahora quiero saber si alguien tiene preguntas. Disculpen que lo diga tan rápido. El material creo que ya tenía ahí, ya lo habíamos abarcado. ¿Tienen preguntas? ¿Cualquier pregunta o comentario? Sí, por favor. Una pregunta. ¿En Estados Unidos pueden excluir a participantes de algún concurso o licitación con base en un análisis de poder sustancial de mercado o integración vertical? Por ejemplo, en México para ciertos mercados, por ejemplo, servicios portuarios o permisos de generación de energía, es necesario que los participantes pidan la opinión favorable de la comisión de competencia para poder participar. No le entendí la pregunta, disculpe. ¿Con qué se fundamenta el rechazo? Bueno, en el mercado de generación de energía, cuando hay actividades monopólicas o abuso de algún oferente, cuando se le declara adjudicado a una licitación, por ejemplo. A ver, eso fue en inglés, pero tampoco. A ver, dígalo otra vez. A ver, entonces, iba a rechazar a la compañía A, ¿por qué? Tal vez, al ser adjudicados la licitación, podrían tal vez adquirir tal poder en el mercado que podrían imponer su precio o podrían tal vez negar el servicio. Ok, entonces, habla sobre ese punto de encuentro entre la ley, la normatividad de competencia, lo que se llama ley de contrataciones. Es interesante. Existe, tal vez no hay bueno contacto o discusión entre esos dos mundos, en Estados Unidos y en otras partes. Tienes a la gente que está en anticompetencia y tienes a la gente en contrataciones y a menudo no se comunican entre sí. De hecho, en la Universidad de George Washington, en la Facultad de Derecho, tuvimos una conferencia para hacer que ambas entidades pudieran dialogar y en donde se veieran los traslapes o los de su información. No me puedo imaginar una situación en la que se rechace a un oferente o no se permita que alguien envíe su oferta en una licitación, porque ganar les daría demasiada participación en el negocio. Esto dicho me lleva a plantear situaciones que no son tanto como antimonopólicos, sino hay situaciones en las que hay una división en Estados Unidos y adjudicamos distintos contratos, por ejemplo, en el sector salud para hospitales, en los hospitales de veteranos, que son como los únicos hospitales en los que el gobierno participa en las contrataciones, otros no son federales. En esos contratos hay regiones en Estados Unidos, noreste, sudeste y otras regiones, está dividido en seis secciones, y no permitiríamos que una empresa tuviera la adjudicación de todos, porque no creo que esto sea por temas de concurrencia, o creo que es porque creen que es bueno que participen varios oferentes. Entonces, ahora, teoréticamente hablando, hay que pensar, ¿es posible? Si es posible, en la práctica algo así me daría mucho nervio, me preocuparía mucho. Hay algunas preguntas, y discúlpeme por no haber entendido el primer planteamiento. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Más que una pregunta, también es un comentario sobre lo que ya se comentó respecto a la evaluación de los licitantes. En CFE, para la licitación de un gasoducto marino, de inversión de más o menos tres billones de dólares, se presentaron dos empresas, una consorciada de dos grandes constructores que hacían experiencia, y una empresa nueva, por lo que presentó la documentación de Ucrania, probablemente. En la revisión de las proposiciones, no pudieron acreditar una parte técnica, la experiencia para construir, pero en la parte de presentar garantías, presentaron una carta de un banco mexicano que cuando CFE realizó el due diligence, resultó que esta carta era falsa, entonces fueron evidentemente desechados. El tema es, el comentario es un poco por el tema de la precalificación. Para CFE hubiera sido mucho más fácil llegar a hacer ese trabajo previo y no al mismo tiempo, no simultáneamente al proceso, todo el proceso de evaluación, pues lo que implica finalmente recursos, implica consultas internas, implica mucho trabajo que afortunadamente en este caso, bueno, las causas de descalificación de esta empresa eran inapelables, no había manera de que ese transportista se pudiera inconformar. Y el otro tema es que, como hemos comentado, en México también se permite, bueno, menos en el caso de los casos de licitación que hizo CFE, se contó con la presencia de la sociedad civil a través de Transparencia Mexicana, una organización no gubernamental, que no se presentó bajo la figura que contempla la ley que es testigo social, se presentó como acompañamiento. Esto en todos los procesos de licitación, pues se hicieron al amparo no de la ley de adquisiciones, sino al amparo de la reglamentación y la normatividad en materia de hidrocarburos. Es por eso que no se presentó como testigo social, pero estuvo presente bajo otra figura. Sin embargo, y a pesar del valor que tiene esto en el tema de transparencia y participación ciudadana, yo no conozco bien el tema de cómo el alcance que les otorga la normatividad al testigo social. En el caso de estas licitaciones, su influencia fue extremadamente alta, o sea, corregían, aprobaban textos, se les tenían que mandar borradores de las licitaciones, las respuestas de las preguntas de los licitantes. O sea, es un acompañamiento, pero desde mi punto de vista, implicó retrasos en los… tuvo un impacto en los tiempos. En el caso de CFE, desconozco si la normatividad del testigo social así lo contempla, pero en el caso de particular, de las estaciones de gasoductos de CFE, sí tuvieron un impacto muy grande, puesto que su intervención, repito, era hasta el grado de aprobar textos, o dar su visto bueno de textos, de respuestas que CFE mantenía, y eso desde mi punto de vista, repito, tuvo un impacto en los tiempos de la licitación. No descalificando el valor que tiene esto sobre la transparencia. Muy buen punto, muchas gracias por compartirlo. Yo le voy a decir que cuando trabajé en la Casa Blanca, a menudo tenía a la sociedad civil o entidades de la sociedad acercarse a nosotros, diciéndome qué debía hacer, qué debía observar, qué debía verificar, y yo les decía a estas entidades, yo estoy a favor de la transparencia, pero la transparencia no es gratuita, significa tiene un costo y también conlleva tiempo. No tendríamos la capacidad de tener absoluta, total, completa transparencia. Hay que buscar ese equilibrio. Cuando se logra uno, bueno, beneficiar con la participación de este testigo de la sociedad, en Estados Unidos no tenemos la misma figura. Ahora hay que pensar, sin que nos afecte mucho en costo, puede ser algo positivo para las contrataciones. Hay que encontrar un punto medio de equilibrio. Y el equilibrio que se encuentre o que se funcione para CFE, tal vez no funciona para el gobierno federal en sus contrataciones. Y el equilibrio que funciona o aplica en México, tal vez no sea el punto medio de equilibrio que funciona en Estados Unidos. Es un proceso complejo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, bueno, ahora vamos a dedicar una hora a platicar sobre el tema de quejas. Pues mi opinión, que puede ser, puede estar tal vez influenciada de alguna forma, porque yo he trabajado en esta disciplina por muchos años. En mi opinión, cuando un sistema de quejas en contrataciones es el correcto, es de hecho un punto crítico para que se logre tener el adecuado sistema de contratación. Ahora, debo señalar que hay distintos nombres en Estados Unidos, también en español existen formas de llamar y a veces genera confusión. Bueno, permítanme, voy a tratar de utilizar la palabra protesta, es la palabra norteamericana, no se utiliza fuera de Estados Unidos. Algunos dicen, bueno, quejas, quejas. Nosotros llamamos, bueno, inconformarse o quejas sobre la contratación, que significa lo mismo. En la Unión Europea se utilizan muchísimas terminologías y en niveles superiores, bueno, son actuaciones remediales y hay unas directrices por separado de las que hay en contratación. Hay una solamente para las, bueno, medidas de remedio y hay unas que son relativamente nuevas, unas se emitieron en el 92. En la Unión Europea había normatividad para contrataciones antes de tenerlas para, bueno, hacer caso a las quejas. En la Unión Europea se sabe que las quejas son elemento crítico para lograr las contrataciones. En el modelo de un citral, bueno, se les llaman retos. En la Organización Mundial del Comercio, bueno, son los procedimientos de revisión nacionales. No se preocupen por los nombres, pero sí quiero tener claridad sobre lo que se especifica. Pensemos que en las contrataciones existen tres etapas. La planeación, esa incluye, bueno, emitir la documentación para la licitación. La adjudicación es la otra etapa. Y las gestiones del funcionamiento del contrato o estos acuerdos. Se puede tener una queja correlacionada a un documento, a la documentación de la licitación. Por ejemplo, si sí se tiene, ¿qué pasa si una empresa que hacen las computadoras de escritorio, las impresoras de escritorio? En mi ejemplo, esta impresora logra imprimir 10 páginas por minuto. Si hay un documento de licitación que tiene especificaciones en las que la impresora puede imprimir 20 páginas por minuto, no pueden estar en la concurrencia. Pueden inconformarse, señalando también que tal vez el documento de licitación es injusto entonces y no permite la concurrencia o competencia y pueden perder. Ese es otro punto, pero ese es un tipo de queja. Ahora, otra queja muy importante se da en contra de las adjudicaciones. Si A, B y C compiten, A gana, entonces hay una queja, una inconformidad que se promueve durante las gestiones del contrato en esa etapa, como escucharon de Steve Schooner. Hay disputas, hay inconformidades, hay abogados y muchas cosas se van desarrollando. Esas no son, pues, quejas. Esas se dan entre el gobierno como una de las partes y otra de las partes que no tiene el contrato. Acá, bueno, aquellos que venden impresoras, nadie tiene la adjudicación del contrato aún. Pero el caso de esa impresora es un caso de queja. Pero cuando A pierde contra B y entonces B no tiene la adjudicación del contrato, por eso se inconforma, porque A está en esa etapa. Pero en la otra etapa, cuando una empresa dice necesitamos más recursos, ya se les adjudicó el contrato, no hay queja, no vamos a decir más sobre ese tema. Entonces, con el sistema de contratación en general, con nuestros compañeros, bueno, Kathy, Phil y Harry, el sistema de quejas, bueno, está en estas disputas bajo presión. Ven en estas diapositivas que hay al frente cinco puntos. Los top cuatro, los primeros cuatro, son para Kathy la precavida. Bajo esa línea pueden ver el quinto punto. Ese es el Phil, el flexible. No permitan que el número de puntos en la diapositiva les confundan, porque no es cuatro a uno esa relación. En muchos países el punto número cinco de la diapositiva ganaría. Primero, querríamos que la justicia sea, que el sistema sea un sistema justo. Y cuando alguien se inconforma, quieres darle un foro para que sea oído, para que, bueno, se exprese y es parte de la justicia. Punto número dos, querrán también que los agentes de gobierno sean considerados responsables. Los que están en contrataciones han tomado una decisión. Entonces, tienes un sistema de disputas para ver si esa decisión o ese fallo, esa decisión fue apegada a derecho, a la ley. Por cierto, se hace notar que en disputas o cuando alguien se queja, siempre tenemos que analizar si la toma de decisión fue apegada a derecho. No estamos analizando si fueron inteligentes, astutas, para buen negocio. Eso no es un tema del sistema de disputas. El tema es, acá todo el derecho se apegó a la ley. Punto número dos, queremos que los funcionarios de gobierno también sean responsabilizados. Ahora, número tres, queremos transparencia en las formas en las que el gobierno utiliza sus recursos. Por ejemplo, si quieren saber qué pasa con el sistema de contrataciones norteamericano, la mejor forma de informarse es leer los fallos o las decisiones del GAO o de la Oficina de Control y Fiscalización sobre las disputas. Ahí podrán ver cuáles son los fallos, porque así se enterarán de qué es lo que pasó. Número cuatro, se quiere siempre proteger la integridad del sistema de contrataciones. Eso es anticorrupción, ese es el esfuerzo. Todos esos puntos son de casi la precavida y realmente nos alinean para estar utilizando este sistema de disputas que nos puede llevar años, meses, años de indagaciones, auditorías, juicio. Lograr el equilibrio en todo lo señalado me lleva a hablar sobre el quinto punto. Hay que evitar costas innecesarias. Hay que evitar retrasos innecesarios. A menudo debo recordarle a las personas que el objetivo que se tiene con los sistemas de contrataciones son que realmente se logre la compra de aquello que el gobierno necesita, que sea obras, servicios, productos. Bueno, el sistema de contratación no es para que los abogados estén contentos, no es para enriquecer algún abogado tampoco, no es para que la prensa esté contenta, no existe para que el gobierno y la contraparte sonrían. El objetivo de tener un sistema de contratación es adquirir, es comprar y tener un sistema de disputas, de quejas, hace posible, si lo hace imposible comprar, tendríamos un problema. En los 90 tuvimos una crisis en Estados Unidos porque había varias compañías haciendo ofertas de sistemas de informática y había muchas protestas, muchas quejas, una y otra vez. Y hasta el final, cuando el gobierno finalmente entregó las computadoras a las oficinas gubernamentales, como dije ayer, ya eran una o dos generaciones obsoletas de las que se encontraban en el mercado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en la década de los 90, el Congreso tomó una acción para limitar el proceso de quejas. Nos vamos a saltar esta diapositiva, pero siempre va a haber mucha presión en todos los sistemas. entre estos cuatro que están...